¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos al segmento de Movida Cultural. Hoy nos encontramos en el Museo Interactivo de Memoria y Futuro Pipiripi, un lugar dedicado para los más pequeños de la casa. Este se encuentra en Miraflores, aquí en la Ciudad de La Paz. En este espacio cultural, las familias se dan citas desde el miércoles al domingo para venir a sus talleres interactivos, juegos, donde hay danza y muchas actividades interesantes. Acompáñanos y entérate de todas las actividades que nos trae el Pipiripi. El Museo Interactivo Pipiripi es un espacio dedicado a los niños, niñas y familias donde se pueden encontrar diversos juegos de antaño, desde la tradicional tucuña hasta el juego del sapo. El Pipiripi no solo cuenta con dichos juegos, sino que este también tiene espacios interactivos y educativos. Uno de ellos es el tradicional mercadito, donde los niños y niñas juegan a intercambiar frutas o verduras con pequeños canastos y puestitos de juguetes. También está el Bosque de los Niños, espacio donde se encuentran recreaciones de 60 especies de nuestra fauna silvestre, todas hechas de tela y papel en escala real. Pero tampoco podemos olvidar a los amigos infaltables, que se presentan todas las mañanas y tardes en el Pipiripi. Los títeres, que cada semana tienen una nueva aventura que contarnos. Todas estas actividades, incluidos los talleres de arcilla, pintura, papiroflexia, textiles, danza y origami, hacen que una visita a este lugar sea única. Sin duda, el Pipiripi, con todos estos espacios interactivos, juegos y talleres, hace que sea un museo que nosotros, siendo ya adultos, reviva nuestro niño interior. Nos encontramos con Franco Quispe, encargado del taller de textiles. Por favor, cuéntanos de qué se trata este taller. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bueno, en el taller de textiles nosotros, básicamente, elaboramos el tejido de manillas, y eso lo hacemos con lanitas. También hacemos diferentes, entre tejidos y puntos, en las cuales todas las familias vienen a aprender. Incluso, considero que el hacer un tejido es una manera de desestresarse. ¿Por qué? Porque buscas un punto de encuentro y entrelazar cada uno de estos tejidos te ayuda mucho a mejorar tanto lo que es tu psicomotricidad, como también a buscar un momento contigo, porque haces un producto que va a ser para ti. Perfecto, gracias. Y queríamos saber igual si este taller tiene algún costo extra, aparte de la entrada, y si incluye el material. Ya, en buena onda, les digo que el Museo Pipiripi es el lugar más barato de La Paz. Me atrevo a decir de Bolivia, porque pagas $3.50, y te permite ser partícipe de todos los talleres que tienes aquí. O sea, el único pago que tú hiciste es el momento de poder ingresar al museo, y para ello tienes absolutamente todos los talleres. Perfecto, y ahora queremos saber, ¿qué talleres más hay aparte de este? ¿Sí es para todas las familias también? Claro, en realidad todo el Museo Pipiripi está diseñado para que compartan entre familias y aprendan. ¿Sí? Tienen lo que es el bosque infantil, donde se puede aprender acerca de la biodiversidad de los animales endémicos de Bolivia. Tienen el taller de origami, papiroflexia, hacen el taller de creatividad, en la cual nosotros usamos materiales deciclados y podemos hacer diferentes actividades. El taller de textiles, el taller de robótica, innovación, son infinidad de cosas que cuando tú vienes aquí es una experiencia única y bonita, donde tú te pierdes para poder compartir en familia, no solamente es para los niños. Vienen aquí desde los 3 años hasta los adultos mayores. Gracias, entonces ya saben, están invitados de todas las edades, igual queremos que vos por favor nos invites, los invites a este centro interactivo. Vengan, vengan, ya. Vengan con toda la familia, con sus parejas, entre amigos. Son momentos para compartir, para disfrutar, porque al fin y al cabo tú vienes para disfrutar la vida, ¿verdad? No hay más, vengan todos invitados. Aquí van a estar todas las personas con calidad de atención porque trabajamos para ustedes. Perfecto, gracias. Ya saben, están invitados de todas las edades con muchos talleres. Muy buenas tardes. Ahora me encuentro con una persona del público. ¿Cuál es su nombre? Roxana. Mucho gusto, Roxana. ¿Es la primera vez que visita este espacio? Sí, así es. ¿Qué le pareció? Mira, muy, muy divertido. Además que es muy entretenido para los niños. Inclusive, mira, para los mayores también, no solamente para los niños. Entonces, creo que es algo muy, muy bueno para los niños también. ¿Qué actividad le gustó más entre todas las que vimos acá? Bueno, lo que me ha gustado son las de pintura, ya que los niños han empezado, miren que a veces no les gusta pintar ni dibujar. Y aún así, viendo que otros niños dibujan, ellos también han empezado a dibujar, a pintar. Inclusive nosotros también, ¿no? 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 A mí me ha gustado, tengo una ya hecha, que ya lo hice y mi hijo también, ¿no? Mi hijo tiene 13 años y mira que aún a él, estando en la etapa de adolescencia, le ha encantado hacer estas cosas de manualidades. Entonces, ¿invitaría a la población a sumarse a este lugar, a que vengan a visitarlo y lo conozcan, claro? Claro que sí, yo invito a todo el público, madres, padres, a todo, a todos, niños, niñas entre pequeños y grandes. Creo que hay lugares entretenidos para todos los tipos de edades acá, ¿no? Sin tener que, bueno, ver otras cosas, sacarlos un poco, un día por lo menos a nuestros hijos, sacarlos de lo que es las cosas que están manejando mucho, el tipo de celular, estar en casa o con las computadoras. Mientras aquí vemos inclusive juegos afuera de que son juegos de antaño, son nuestros juegos de nosotros de niños. Yo tengo ahorita, tengo 40 años y he visto juegos ahí que, bueno, se me han venido pensamientos a la niñez, como antes yo jugaba esos juegos. Y hoy en día, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo y a mis sobrinos pequeñitos a ver cómo nosotros también jugábamos? Y era algo divertido, algo que tal vez nuestros hijos están muy encerrados y están enfocándose mucho a lo que es la computadora y los celulares, esos juegos. Pero viendo acá, llamar a todos los padres y madres que traigan a sus hijos, a todos, vengan. Es un lugar muy recreacional, muy bonito, muy lindo, me ha agradado. Es la primera vez que visito. Bueno, y me ha encantado, nos ha encantado. Bueno, ya saben, no hay límite de edad para venir a este hermoso lugar. Quedan invitados, muchas gracias. Gracias a ti. Ven, visita el Pipiripi, porque aquí puedes jugar y aprender de una manera diferente y divertida. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como La Revuelta y en YouTube como La Revuelta UNSA. Sin nada más que agregar, los esperamos en la siguiente entrega de su sector favorito. ¡Movida Cultural! ¡Suscríbete al canal!